En 2016 conocíamos los resultados de la investigación de la Comisión Europea a la multinacional tecnológica Apple, que derivó en una multa de 13.000 millones de euros a esta empresa por impuestos impagados. Según la Comisión, entre 2003 y 2014, Apple pagó una tasa efectiva del 0,005% del impuesto a sociedades sobre beneficios. El sistema de ingeniería fiscal que utilizaba esta compañía tecnológica consistía en registrar todas sus ventas en Irlanda en lugar de hacerlo en los países donde se producían, lo que permitía pagar un impuesto a sociedades menor y más cuando esta empresa había llegado a un acuerdo con Irlanda por el cual acababa pagando una tasa efectiva, como decía, del 0,005%. Es decir, acabó pagando 10 millones por 17.000 millones de euros de beneficio, un auténtico chollo. Esto ya lo comentamos aquí en esta comisión el año pasado, pero ha habido novedades al respecto. A finales del año pasado conocíamos que Irlanda no había tomado ninguna medida al respecto para cobrar esta multa que le ponía la Comisión Europea a Apple y que la Comisión Europea estaba denunciando a Irlanda al Tribunal de Justicia de la Unión. Ahora sabemos que Apple se ha acogido a la amnistía fiscal de Trump para pagar estos 38.000 millones en Estados Unidos. En definitiva, lo que hacen estas empresas multinacionales, especialmente las tecnológicas, pero no solo, es plantear un pulso y un jaque a los estados del bienestar y agujerear nuestro sistema impositivo. La Comisión Europea en su momento también señaló a otras compañías que podrían estar incurriendo en infracciones similares, como Google, Starbucks, McDonald's, Fiat o Amazon, entre ellas. Sin embargo, esta acción de la Comisión fue un oasis en un desierto de inacción contra la ilusión fiscal por parte de los organismos internacionales. Esta semana, Financial Times, que no es el manifiesto comunista precisamente, publicaba un informe en el que señalaba que las multinacionales están pagando un 9% menos de impuestos que antes de la crisis, lo reflejaba en este gráfico, y un 30% menos que en el año 2000. Esto es la refundación del capitalismo que se planteaba, de la que hablaba Sarkozy, después del año 2008. Todo lo contrario, esto es lo que, o bueno, sí, quizás es lo que planteaba Sarkozy como refundación del capitalismo. La desregulación fue la que provocó la crisis y la respuesta a la desregulación es más desregulación y permitir que estas empresas multinacionales pongan en jaque nuestros estados del bienestar. De la Unión Europea ni de los organismos internacionales, más allá de la acción contra Apple, no se puede esperar mucho. Y, mientras tanto, las multinacionales siguen engrosando el agujero negro de los paraísos fiscales, los 144.000 millones de euros, esa cifra que siempre veamos aquí, que es reflejada en el informe de Gabriel Zucman. Aún estamos a la espera de que la Comisión Europea proponga este gravamen igualador que anunció, que ha dejado para la reunión de septiembre en Tallín, pero parece que podemos esperar sentados a que se tomen medidas eficaces contra la ilusión fiscal de las grandes empresas. En 2016, la Comisión Europea puso a disposición de las administraciones tributarias de los estados miembros la documentación relativa a los beneficios generados por Apple y los impuestos que no estaba pagando y no tenemos información de que el Gobierno español haya hecho nada al respecto. El mes pasado, el ministro Montoro avanzó que, a la espera de alcanzar un pacto global en España, podría establecerle algún tipo de impuesto temporal para agravar a estas empresas de la economía digital. La verdad es que muy poco podemos esperar de este Gobierno. Parece que estas propuestas, estos anuncios son puro humo y es que no se puede esperar absolutamente nada de un Gobierno que hace amnistías fiscales para sus amigos y que permite que las grandes empresas paguen un impuesto de sociedades efectivo, que es la mitad del que se paga de media en la Unión Europea. Un estudio del Parlamento Europeo que se planteó en esta PNL dice precisamente que los impuestos declarados a los beneficios en el Estado español son del 9%, y eso es lo que estamos debatiendo aquí. Estamos debatiendo de que las grandes empresas, especialmente las tecnológicas, no pagan prácticamente impuestos, mientras que los pymes y autónomos pagan de media un 25%. Eso hace que España tenga un déficit de ingresos, como siempre recordamos en esta comisión, de 8 puntos respecto a la media europea, y eso es pura voluntad política, y es en lo que se ampara posteriormente el Gobierno y también Ciudadanos a la hora de realizar los vetos a las propuestas parlamentarias que se presentan en esta Cámara, como puede ser la revalorización de las pensiones, que tienen afectación presupuestaria y, por lo tanto, no se puede gastar más. ¿Por qué? Tampoco aceptan propuestas para aumentar estos ingresos y reducir la brecha fiscal. Por eso creemos que hay que ir más allá, que hay que combatir el fraude y la ilusión, pero también hay que reformar el impuesto de sociedades en este país para que las grandes empresas paguen lo que tienen que pagar y dejen de agujerear o profundizar en el agujero gruller del queso gruller, que es nuestro sistema fiscal. Por eso les hemos presentado unas enmiendas a esta proposición no de ley del Grupo Ciudadanos. Algunas de ellas tienen un carácter técnico. Las técnicas a las que nos referimos son aquellas que buscan eliminar referencias que nos parecen vagas o que no tienen ningún sentido, como aquellas que hacen referencia al pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos para conformar gobierno. Ese pacto es una quimera y creemos que no tiene ningún sentido que se refleje en una proposición no de ley. Y, bueno, tampoco creemos que ustedes en realidad sean muy creíbles en materia de lucha contra el fraude y la ilusión y de recaudación de impuestos de sociedades cuando están sosteniendo un gobierno en la Comunidad de Madrid que se comporta como la Irlanda española, un auténtico paraíso fiscal en materia impositiva en nuestro país y que ustedes están sosteniendo con sus votos. En el fondo, las enmiendas que planteamos en cuanto a contenidos son aquellas orientadas a reformar el impuesto a sociedades. En total son 13 enmiendas las que les hemos planteado. Esperamos que acepten algunas de ellas y que nos podamos poner de acuerdo. Y, si no, les deseo mucha suerte pactando con los cómplices de la evasión fiscal. Muchas gracias.